Este es el origen de las red flags en TikTok. Las banderas rojas o red flags como se les conoce popularmente en TikTok, tienen un significado no tan alejado de la complejidad, ya que comúnmente en la vida cotidiana las banderas rojas se han utilizado como una forma de advertir riesgos, como lo es en el caso de la marea alta en las playas, pues en redes sociales de igual forma funciona como un símbolo de advertencia en las que se debe de prestar mucha atención, ya que se les asocia para señalar comportamientos violentos o tóxicos en una relación de parejas. Estos TikToks han sido utilizados como forma de advertir de que hay riesgo de una posible toxicidad en una futura relación si llegara a existir. Aunque también este tren se suele ver en algunos videos con audios o canciones diferentes, por lo regular es utilizado acompañado de una canción de fondo conocida como Rhinestone Ace, de la banda británica conocida como Gorilas. Esta canción se las dejaré en la descripción por si gustan escucharla completa. Más tarde, este tren comenzó a ser utilizado por diferentes usuarios de TikTok como una forma de rechazo a la hora de conocer a una persona por determinadas acciones que realiza, ya sea en una cita, en una fiesta o en cualquier lugar en el que veas o escuches algo que la otra persona realiza con normalidad, pero para ti puede llegar a ser incómodo, ofensivo o simplemente no va contigo. Este tren se comenzó a difundir aproximadamente desde finales de enero del 2021, pero alcanzó su punto máximo de difusión y popularidad hasta agosto del 2021, cuando diferentes usuarios comenzaron a crear varias versiones y tipos de red flags, llegando a provocar que el hashtag red flags tenga más de 900 millones de visualizaciones y el hashtag red flag más de 400 millones de visualizaciones en diferentes videos. Y para ustedes, ¿qué provoca una red flag? ¿Ustedes que no permiten o aceptan de otra persona? ¿Qué les incomoda? ¿Qué no va con ellos? ¿O qué les parece ofensivo para que lo consideren como una red flag? No olviden dejar su opinión en los comentarios. Así que nada gente, antes de terminar con este video, vamos a mandar saludos a los comentarios más destacados del video anterior. Recuerden que si ustedes también quieren aparecer al final de un video, no deben olvidar dejar su comentario en la parte de abajo. Saludos muy especiales para Quesito18 que nos dice, aguante Messi, claro que sí, Messi, Messi. Saludos muy especiales para Juan Diego Torregrosa Sanz, que nos dice, ya lo esperaba, pues ya no lo esperes más hermano, ya tenemos ese video del origen del TikTok de Messi, Messi, Ankara, Messi. Saludos muy especiales para Joaquín M. Alvaracín, que dice la frase de este TikTok, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Ankara, gol. Saludos para ti Joaquín, donde quiera que te encuentres. Y pues nada, gracias por quedarse hasta el final de este video. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un futuro video. ¡Suscríbete al canal!